¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se den súper súper bien, me complace traerles esta noticia, bienvenido a este canal, yo creo que esta noticia se merece como unos 10.000 likeazos Porque nadie, nadie, ningún youtuber ha sacado esta noticia para ayudarlos a ustedes, no sé si no están preocupados por su comunidad como lo estoy yo o la verdad no sé Pero lo interesante de esto, o lo importante de esto, es que ya voy a decirles cómo se puede solucionar muchos errores, tanto el error de la GPU y las personas de gama baja también podrán jugarlo No siendo más, parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Kraken Amador Bueno, comienzo diciéndoles, parceros, que este video fue grabado en un poco J3 GT Cortesía de nuestro parcerito, un saludito para él que siempre está activado y apoyándonos en nuestros videos Bueno parceros, si tú eres nuevo por acá, voy a ponerte en contexto, la idea es que todos entiendan qué es lo que voy a hablar y qué es lo que vamos a arreglar A muchas personas después de la temporada 5 les está apareciendo este error Es el error conocido como el error de la GPU Estas personas no pueden jugar este videojuego gracias a este error Pero en anteriores versiones o en anteriores temporadas sí podían jugar sin ningún problema No les iba perfecto pero al menos podían jugarlo Después de la temporada 5 ya muchos dispositivos no pueden jugarlo Ojito a esto y presten atención Yo les mostré varios mensajes en varios videos lo que habían hablado los de Warzone Mobile al respecto de este problema Uno de los tantos mensajes de los cuales ellos hablaron fue esto Hola a los dos, solo estamos dando la vuelta para decir que creemos que en alguno de estos mensajes son legítimos Él dice esto porque muchas personas les estaban preguntando, les estaban diciendo que tenían un error Que antes podían jugar, que tienen un dispositivo Redmi 10C, Note 11 y que podían jugarlo normalmente en las temporadas pasadas Pero que ahorita no pueden jugarlo Por eso es que dice, creemos que estos mensajes son legítimos Luego sigue diciendo, debido a que los dispositivos son incompatibles con la versión actual de Warzone Mobile Sin embargo eso no significa que seguirá siendo así Ya que tendremos más actualizaciones de compatibilidad En pocas palabras se está diciendo que más adelante van a ingresar más dispositivos Y ya dejarán de ser incompatibles para volverse compatibles Y el Discord se abrió un hilo exclusivo para hablar de este tema En el cual yo y una persona que están viendo ahí, dos en realidad Estábamos preguntándole y haciéndole preguntas referente a este problema al señor de Warzone Mobile Y esto también nos dijo, solo volvemos a decir que solucionamos algunos problemas con esto Pero también algunos de estos mensajes son precisos en la relación con el dispositivo No es compatible con la versión actual de Warzone Mobile Esta compatibilidad puede cambiar en el futuro ¡Ojito! A medida que ajustemos y agreguemos más dispositivo u opciones Luego nos dice que vuelva más tarde para tener más noticias al respecto Bueno, estamos a la espera de más noticias al respecto de este problema Lo que sí nos queda claro, parcero, es que van a arreglar este problema O por lo menos van a agregar más dispositivos Y solo hay que esperar las próximas actualizaciones Ahora que ya estás claro con este tema Quiero que sepas que a muchas personas les apareció ese error Pero hay solución Sí, tenemos la solución para quitar ese error Y dirás, Kraken, wow, ¿cómo lo haces, tío? En realidad no lo hago yo, lo hace mi equipo La gente, o sea, ustedes mismos Porque ustedes están en el grupo de WhatsApp Por lo tanto, ustedes tienen el conocimiento Pero muchas personas lo desconocen Cómo solucionar este problema Y nosotros les vamos a enseñar cómo hacerlo Primero quiero que sepan que hay unas cosas que no puedo mencionar Y que no puedo decir por respecto a las políticas de YouTube Por eso no puedo decirlo Pero del resto, sí puedo hablar de esto Y les confieso que hay varios dispositivos que ya estaban jugando Esto lo supe externamente o hace mucho tiempo Cuando varios dispositivos les aparecía este error Pero decidí traerles un tutorial mostrándoles cómo se hace Para que ustedes lo puedan hacer Y una de las cosas primero que tienen que tener en cuenta Es que solamente se puede con los dispositivos ROOP O sea, que están ruteados Los dispositivos que están ruteados Pueden solucionar el problema de la GPU 100% Cómo se rutea un celular Cracken me estarán preguntando Para las personas que no saben cómo se rutea Nosotros también les podemos guiar Cómo rutear sus dispositivos Pero para eso debes contar con una PC Tener internet Y unirte a nuestro grupo de WhatsApp Y ojo, todas las personas que se unen al grupo de WhatsApp Es porque van a apoyar los videos Si no apoyas nuestros videos No podrás ingresar al grupo de WhatsApp Bueno, resumamos Para solucionar el problema de la ROOT Hay que estar ruteado Si no sabes rutearlo Nosotros te enseñamos Pero para eso debes contar con una PC Y tener Wi-Fi Ahora, ¿a qué dispositivos se les puede hacer? Porque no todos los dispositivos se pueden rutear En su mayoría los Galacys pueden ser ruteados Ahora, debes contar con un Snapdragon Si eres Snapdragon Te podremos ayudar De momento solamente podemos ayudar A los Snapdragon Procesadores Snapdragon Los demás procesadores De momento estamos trabajando Para descubrir cómo ayudarlos ¿Cuál es el mínimo que puedes ayudar Kraken? Es decir, yo tengo un Snapdragon 400 ¿Me puedes ayudar? Pues no Desde el Snapdragon 600 para arriba O sea, debes contar con un Adreno de 600 en adelante también O un Snapdragon de 600 Además, podemos ayudar también a los que tienen 4 GB de RAM como mínimo Ojo, estos son los requisitos que estoy poniendo mínimo Porque a muchos no les funciona Porque a muchos no les funciona O les puede hacer es dañarle el dispositivo Porque se les sobrecalentaría mucho Ahora, resumamos Kraken, yo tengo mi dispositivo ya ruteado Soy Snapdragon Soy Adreno 600 ¿Qué más puedo hacer? Ojo, recuerden que para jugar Warzone Mobile Tienes que ser Adreno mínimo 618 Pero los que son 610 o 600 Pueden con esta forma que les estoy diciendo Por medio del root Podrán jugar Warzone Mobile Sin importar si son Adreno 600 o Adreno 610 Repito para que lo tengan claro Primero, tienes que tener el equipo ruteado Si no lo tienes ruteado Nosotros te enseñamos Pero para enseñarte necesitas tener una PC Y tener Wi-Fi Segundo, debe ser procesador Snapdragon De 600 en adelante Al igual los dispositivos que son Adreno De 600 en adelante Pero que son de Snapdragon Nosotros les instalaremos unos módulos O les vamos a enseñar Cómo instalar unos módulos Para que ustedes puedan jugar el juego Y les desaparezca ese error Pero ojo De momento estamos haciendo pruebas Por lo que necesito un voluntario Que cumpla con estos requisitos Porque el sujeto de prueba que teníamos No tenía internet Entonces cumplía con todo lo demás Pero no tenía internet para instalar las cosas Lo cual dificultó mucho el proceso Solo tenía datos móviles Necesitamos un Wi-Fi Para que no se le acaben los datos Si cumples estos requisitos Simplemente me escribes Si te unes al grupo de WhatsApp Dejas un likeazo Ya sabes cómo es la vuelta Nosotros te pondremos a prueba Pero ojo Esto será en orden Uno por uno También sabemos que hay muchas personas Que cobran por esto O por hacer esto Del ruteado De cómo se rutea Bueno chicos La verdad es que sí les voy a decir algo Muy importante La persona que me está colaborando Él trabaja y vive de esto Él arregla celulares Rutea dispositivos O sea Él le pagan por hacer esto En su ciudad En este caso Lo está haciendo gratis Para colaborarme a mí O sea Me está ayudando a mí Pero si ustedes quieren Una ayuda más personalizada Y ser el primero En ser atendido Por este bro Porque recuerden Que todos tienen que hacer Una filita Solo tenemos una sola persona Trabajando De momento Entonces toca esperar Un poco más Pero ustedes pueden Llegar a un acuerdo económico Con el bro Obviamente Tendrán el beneficio De no hacer la fila Para que él los atienda Ahora Cracking ¿Cómo me comunico con él? Yo quiero hacerlo Yo le voy a pagar No me importa Después que me haga jugar el Warzone Y me rutee Mi dispositivo No importa Bueno Lo primero que tienes que hacer Es obviamente Escribirme a mí En el grupo de WhatsApp Yo te contactaré con el parcero Para que te haga tu ayudita Pero ojo Las personas que son pobres Como yo Que no tenemos Ni para subirle Las megas al internet Tranquilos parceros Ustedes también serán solucionados Pues obviamente Tienen que esperar Un poquito más Porque imagino que vendrá Mucha gente A que le solucionemos Ese problema Por lo tanto Tenemos que ir en orden O si no se forma Un despelote Y no podremos ayudar Ni a uno solo Así que ya lo saben Parceritos Parceritas Se puede arreglar Se puede arreglar El error De la GPU Lo único que tienes que tener Es el celular Ruteado Y no solo eso También Los dispositivos De gama baja Podrán jugar O sea Con 4 GB de RAM Y un Snapdragon De 600 en adelante Podrán Jugar Este juego O sea Hemos hecho Y hemos logrado Algo que nunca Nadie Ha podido lograr Hacer que jueguen Dispositivos Ahora Ustedes saben Que desde un principio Yo les he dicho Que eso No lo he recomendado Yo O sea Que no es recomendable Se puede hacer Si Varios ya están jugando Si También tengo conocimiento De eso Pero también pueden esperar A que Warzone Mobile Actualice Recuerden los mensajes Que leímos al principio Van a meter Más dispositivos Compatibles Solo para las personas Que quieran esperar Las que no quieran esperar Y quieran hacer algo En vez de dañar Su dispositivo O hacer algo Albitrario Sin conocimiento Mejor nosotros Les explicamos O les enseñamos Y les ayudamos Además Los guiamos Para que no tengan Problema Y no echen a perder Su dispositivo Y puedan jugarlo Tranquilamente Haciendo más Bro Me despido Chau chau I love the chase And the hunt And I set the pace When I'm running I always take What I want And I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game Like it's nothing I'm always thankful For something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to look At the enemy Stay humble Tremo I love the chase I don't care I don't care I just need a